Buenas buenas, una disculpa por no haber aprendido antes, pero la verdad, la verdad terminé el minecraft, desayuné y me eché un sueño, pero miren, de los sueños más ricos que he tenido, la neta, entonces dan ahí, y vas por las reacciones. Por eso más que nada, buenas dan ahí, nanis, vamos a prender la tabla, con los comandos, ahí están, buenas Ortuño, ahí están, ay, pero si estaba durmiendo bien rico, Aarón, Jesús, gracias por las reacciones y la compartida. No, my nene, gracias por la reacción, manda el puerco, el mejor sueño de la vida. Sí, sí es, este, a ver, necesito números, así que, a ver, denme un número del 1 al 10, todos, los voy a ir metiendo acá conforme los vaya viendo, creo que era acá, no. ¿Sagir, gracias por la reacción? Acá. Denme un número del 1 al 10. Bueno, el tuyo lo paso al segundo lugar. Dan ahí, porque no puedo empezar con el 9. Ah, tampoco con el 7. Bueno, 97, pero con cuál voy a iniciar. Bueno, a lo mejor pues se ponen con 4. 2. 2. 97. 3 del Ortuño. Y es 10 de Dani, pero entonces nada más empezamos con el 1. Ahí está. Según yo, ya con eso ya queda. Ok. Buenas, este, Lupita, bienvenida. Ahí está, ya, ya agarré los números que, 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 que vi, eh. Michael, Chris, Sofía, Lupita, gracias por las reacciones. Y, pues vamos a empezar eso. Naufumi, ¿cómo estás? Fimilidad. Confirmo. Ja, ja, ja. Tan lindo tú metiste mi 1, sí. Dije, aparte, un número del 1 al 9 y tú dices 10. Te pasas de lanza. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ricardo? Como estás, qué milagraso. Ok, ya empezamos con un mundo feo. Pero, nada más tenemos que entrar una vez aquí, ¿verdad? Comadre, milagro, no había venido la comadre. ¿Serás mi podcast? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué onda, qué onda, cotorros? Bienvenidos aquí a la situación del Jordi rosado, ¿verdad? Perdón, a ver, no basta nada. Pero sí, sí puse tú, ¿no? Jesús, gracias por la compartida. Creo que también puse el número del Jesús, ¿no? Agarré dos de Danaí, uno de Ortuño, uno de Jesús y el tuyo, Dani. Hola, Erick, ¿cómo estás? ¿Qué onda, qué onda, cotorros? Ahí está. ¿Qué es por tú, Notify? A ver. Mi buen Erick. Gente, les invito a funar. Puedo invocar el que no se puede. ¿O sí? No es lo mismo entonces, ¿verdad? Que... Ah, ya puedo entrar a algún lado más. Ya me siento el día, me siento poderosa. Eres poderosa, mi amor. A ver. Está atrás de mil estrellas, ¿no? Intentas romper récord. Pues vamos a hacer lo mejor que podamos de tiempo, ¿verdad? ¿No? Mil estrellas. Ah, era una moneda. Vamos a hacer lo mejor que podamos de tiempo. Que creo que ya es como una hora y media en esta versión. Que es un randomizer. Ahí está. Bueno, donde sea, pero solo en el mundo normal, creo. Y está más cañón que el... Que el... Que el Guardian. Albert. Rembrandt. Alex García. Santiago Díaz. Gracias por ver las reacciones y envidios a todos. Eh... Ay, no. No puede ser. ¿Por qué esto? Chin. Harás todas... Eh... 70 estrellas nada más. 70 estrellotas. Eh... Que es mi categoría favorita, pero aparte de randomizer, hacer 120 yo creo que está muy, muy pesado. Nunca he visto a nadie que haga 120 en randomizer. ¡Oh! ¿No puedes encerrar mi teléfono? A mí me gusta que me encierren y que me amaren y que me... ¡Oh! No es cierto, Tri. Saludos, Samir. ¿Cómo estás? Doc. Bienvenido. No hay nada. Nada más me regresé por una moneda. ¿En serio? Parece ser que sí. ¿Sí? ¿Por qué todas están ahí arriba? Dos. Tres. Cuatro. Acá sí. Acá hay tres luego, luego, ¿verdad? Cinco. Chin, chin, chin. Qué raro saber plantas versus zombies. No me digas que etiqueté plantas versus zombies, güey. No. ¿O sí? Ahí está. Ay, no es cierto que para atrás. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? No manches. A su madre. ¿Sí? ¿Neta? Ahorita lo quito. Creo que no... Según yo no lo había etiquetado, pero a ver. Ahorita nada más deja agarrar la llave y ya me vuelvo. Ahorita le cambio la etiqueta, espérame. Muy bien, ¿y tú? Excelentísimamente bien. Creo, ¿verdad? A ver, Lee. Gracias por la reacción. A ver, pongan... Yo veo a Super Mario. A ver, pongan el comando playing. Antes de que vaya. Ah, ya puso el mugroso desgraciado. A ver, ponganlo. A su marco le llamo libertad. Eisel, Arely, Ociel, el chico pájaro. El chico pájaro. Qué milagraso. ¿Cómo está el chico? El del pájaro más chico. Super Mario 64. Cállate, car. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Todavía. Jugandin, gracias. Simban, gracias por la reacción. Sulto el mountain. ¿A ti te gusta que juegue esto, verdad, Daniel? Porque como tú me pasaste esta ROM. Dices... ¡Ay, sí! Está jugándolo. Está jugándolo. Así. No es cierto. Gracias. Ya vi que sí estamos en Mario 64. Broco, gracias por tu reacción. Huevi, guavo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la compartida. Ay, no. No me gusta este. Jugando. Ah, ¿no? Gracias por los 54 días, Lupita. Yo pensé que tú decías... ¡Ay, el área! Como el Edu. Oiga, ¿a ti no te gusta? No. No, es cierto. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Pues ha sido una buena forma de dejar un poco el... 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 El speedrun a medias, ¿verdad? Porque tampoco lo he dejado por completo en el sentido de que sigo haciendo mejores tiempos en esto. Pero... ¿Vamos bien? ¿Hora? Me planché el pelo y se ve todo disparejo. Plánchame a mí. No hay nada, ¿neta? ¿Es que estás en directo? Sí, justamente acabo de ver tu... Tu... Tu mensaje. Pero deja ver cómo se llama la... La aplicación, ¿va? La busqué en la roja. Un directo para tenerla crackeada. A power mirror. Mirror. A power mirror. A power. Y luego de espejo. Mirror. Así se llama. Tiene como dos triangulitos de... De... De logo. Te plancha tu camisa. Va. ¿Me perdonas? No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Pero sí, este... Estaba viendo... Porque no me sé el nombre, ¿verdad? Entonces dije... ¡Shin! Pero... Esa es de paga. O sea, tienes que pagar. No me acuerdo cuánto. Para que... Para que ya lo tenga siempre. Pero yo busqué un video tutorial. Este... Y... Y... Y ya la saqué así. Que qué hace... Que tú conectas con... Con... Gracias por tus 585 días, Daniel. Tú conectas tu celular con... Con cable USB. A la compu. Y ya lo agarra. O puedes tener el celular conectado a la misma red Wi-Fi que la compu. Y... Ya te... Te transmite para allá. Pero yo lo hago de preferencia con el cable USB. La plancha del aro. Ay, no manches, que estoy allá arriba. No sé qué comentar. Hola, Lely. ¿Cómo estás? Si estás aquí. Si me habría escuchado el alón piso. Gracias. Si te escuché. Ah, ok. Yo la... Yo busqué el tutorial. Este... Te digo que se paga la aplicación en sí. Pero pues ya. Eh... No la... No la ocupo. Nada más tienes que ver que sea la misma versión que estás descargando tú con... No es cierto. Con... Con tu... Con el celular. Tienen que coincidir, creo. Yo te plancho, bebé. Va. Este... Y porque... Yo tengo esa... Tenía esa misma aplicación, pero no me dejaba capturar el sonido. De hecho. No lo podía editar. Eh... Porque era de los beneficios de paga. Ahí está. Xavi. Gracias por la reacción. Telecita igual. Víctor, Edwin, José, Alonso Escobar. Buenas, buenas. Este es un randomizer. Buenas, buenas. Sí. Así es. Hoy hice un asalto y me quedé a medio corazón. Entre tres maldeanos. Ni idea de cómo escapé. No manches. Yo hago asaltos con todos ustedes. Y huyo, la neta. Ya cuando veo como que ya vienen muchos. Huyo. Digo, a su madre, ¿verdad? Ahí está. Huebiwabo. Gracias por la compartida. ¿A cuál podría entrar? Porque se me desbloqueó una. ¿Esta no era? Esta tampoco. Es esta. Ok. Se me hace curioso que mando reacción y justo me saca del stream. ¿Pero por qué? ¿Cómo estás, Viri? Bienvenida. Y gracias por tu reacción. Gustavo Morales y Chris. Igual gracias por las reacciones. Yo te amo, Viri. No le hagas caso al face que nos quiere separar. Yo te amo y siempre he sido feliz a tu lado. Hace rato casi iguales con el torito. Sí, por eso salí corriendo. ¿Tú crees que yo me iba...? Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó, la verdad. A ver, vamos a ver si es este. ¡Ah, qué güey! Por tratar de... ¿Tú nunca has hecho ya en la suba? Sí, pero la verdad es que no me gusta tanto. Hacía... En un tiempo hice, pero nada más fue como... Nuestra plataforma para... Para sacar chisme, ¿verdad? Al menos recoleguiré 30 esmeraldas. Eh... Allá sacábamos chisme, mi buena lonzuelo. Acá... Ah, ok. Eh... Pero... No sé. Nunca, nunca... Yo siempre he sentido que pertenezco más a esta... A esta plataforma, la verdad. ¡Chin! Ya la regué bien más eso. Me compro el Pokémon Púrpura... Púrpura, perdón. O mejor un gabinete para la PC. Ay, no sé. Obviamente vas a disfrutar más del Pokémon. Pero el gabinete yo creo que es más importante. Entonces yo creo que me iría por ese. Sagitario, Yair, gracias por las reacciones. Efezota. ¿No me salió? Lo intenté así. Aparte vi al otro pingüino. Hay que ver cuál es de los dos. Pero bueno. Llevamos 8 en 12 minutos. No vamos mal. Ay, cómo me... No me gusta entrar a estos al principio, la verdad. Creo que son las únicas que están acá. Pero es que es Pokémon. Pues yo no soy tan fan de Pokémon, la verdad. Pero yo creo que sí lo disfrutas más. Porque es un juego que tú quieres. Y el gabinete no. Es el Mario del otra vez. El que todo aparece en diferentes lugares, Fede. Es este. Belén, bienvenida. Fede, Sagitario. Gracias por las reacciones. Ahí está. Edwingers por la compartida. Huevi guapo. Huevi guapo. Ah, no manches que... Bueno. Vamos a agarrar mejor la moneda. Y no nos preocupamos por la... Por la cosa esa. Ay, aparte me faltaba... Ah, no. Para nivel 14. Dos. No sé si tengo cambios. Creo que no. Pero si quieres... Si tengo, te los cambio. Yo ando maxiando. Creo que... El rayito este. El relámpago. Algo así se llama. El que da tres macanazos. De los... De los... De los... De... Especiales. Ya me uní al server. De veras. Entré hace rato. Va, 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 va. Había alguien. En la mañana jugamos. Hasta como las 10. Más o menos. Gustavo, Manuel. Alomo. Gracias por la reacción. Faze y Maze. Ok. Tampoco es de mis favoritos para el randomizer. Ya vivo con el ortoño en el server. Rico, rico, rico. Lo que no puedo hacer Belén. Ya lo haces tú. Ay, 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 ay. Ah, ya sé cuál dices. No, entonces no. No, de todas formas no. Ya sé, ya sé cuál esqueleto dices. El que saca los mini esqueletos, ¿no? ¡No salieron, Viri! Se buguea de repente eso. No sé por qué. Pero muchas gracias por el intento, ¿verdad? La intención es lo que cuenta. Te amo. Te amo, Viri. De todas formas. Ahí están. Vamos a ver qué hay acá. Ya sé cuál, ya sé cuál dices. Sí, sí, sí. Ortoño tiene su casa, pero vive en la mía. Por eso de... Ay, no me digas... No, ¿por qué me pones este aquí? Ay, este sí me va a... Me va a doler que esté hasta acá porque... Ah, no, pero... Pero sí entra Heise Maze, ¿verdad? Y sí es Heise Maze, sí es Heise Maze. A ver si me dejan entrar ahorita. Tampoco salieron. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias social. No sé, no sé. Ha de estar fallando el país, ¿verdad? Con mucho amor. No salen, no salen. ¿Quién sabe por qué? Y los guaguis, tú dime, Grimanti, ¿cómo estás? Aparte de bien el mozote. No salen. Creo que... Tienes que hacerlo como manualmente bien. No sé por qué a veces no salen cuando ponen el signo de exclamación. La plancha de Ariel, Vinny, Carlos, Servín, gracias por las reacciones. A ver, según yo, era esta, ¿no? Según yo sí estaba bien ahí. Ya ni sé. Ahora se instalaron. Ahora sí, ¿cómo está el rollo de la app? Mirror. Este, te pide que enlaces con tu celular. A la computadora. Te va a pedir que se enlacen por vía USB o vía Wi-Fi. Muchísimas gracias, Vinny. De verdad que se aprecie y se valoran un montón. Y ya una vez que los enlazas, ya te da la opción. Y tienes que aceptar los permisos en el celular. Y en la compu. Milagros. Gracias por la reacción. Guillermo. ¡Yi! Perdieron las chivas, Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Ay, no puedes hablar. Se me olvidó. La casa de tuño es mía. Me la quedé. Love you, Vinny. Love you. Ahora te he visto un poquito más activa, ¿verdad? Por acá. Imperio. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi gatillo? Con sentido. Ahorita comenté. Veré eso. Ahorita comento. Veré eso. Dale. Dale. Pero sí. Supongo que lo vas a jugar en tu celular, ¿no? Es lo que quieres. Entonces, sí. Sí es para eso la aplicación. ¡Ana, bestia! Vamos a hacerla de acá mejor. Claudia, bienvenida. Porque transmite lo que estás viendo tú en la pantalla del celular. Te lo pasa a la computadora y ya de ahí abres tu ventana normal en el OBS, ¿verdad? Tenemos extensible a la misma hora, el mismo día. No manches, ¿y tú por qué lo vas a hacer? No, Viri. Respeta mi... Respeta el mío. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, eh. No sabía. Yo no había visto que también tenías extensible. Pero sí, este... 10 de la mañana, este sábado, motivo mis 10 mil seguidores. Apóyame, manito. Es que antes podía hacer, pero era re incómodo. A mí no me ha gustado tanto. Sí me gusta, pero no soy fan, la verdad, de esos juegos desde el celular. Porque se me hace como más incómodo, son una pantalla más. Me morí como a los 10 minutos de entrar. Creo que a todos nos pasa eso cuando vamos entrando al Realm, ¿no? Eso es más normal. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Estás aquí jugando un ratito. ¿Y tú? A ver, ¿de qué es esa caja? Ok, no es. Guillermo López, gracias por tu reacción. Más seguidores, más partners. También te está yendo bien, entonces. Llévame allá. No, no es cierto. Sí me iría si me fuera mal acá, pero yo siento que no me ha ido mal. Entonces, por eso la verdad es que no lo he ni considerado. Creo que si no estuviera bien. O si tuviera bugs como los que tú tuviste, pues sí. No te copié, bro. Me copiaste. Me copiaste. No, no es cierto. No es cierto, Viri. Dije, le ganan al Puebla. Y luego, na, 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 na. ¿Cómo crees? Yo me, mira. Yo me fui al estadio el día que jugaron contra el azul. Y ahí estuve cantando. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. El que no va. El que no brinque. Es un chivo, Mari. Y ya sabes, ¿verdad? Mejor la nieve. Yo estoy en la nieve en el Minecraft. Este, y encontré una mina muy buena. ¿Yo anduve saquando casas? No, 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 no. Ya sabes que se va a poner loca la Sofía si se le pierde algo. ¿Me dejan darle ban a la plancha de Ariel? ¿Qué hizo? Olix, por dos, ¿cómo estás, mi Nico, 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 Nico? Pero, pues, a ver. ¿Por qué chivo? Porque era contra las chivas. Nomás por eso. Depende del equipo contra el que vayas. Depende de lo que pones, ¿verdad? En la canción. Creo que aquí no hay encajas, ¿verdad? Entonces, pues, a ver. Aparecimos hasta arriba. Vamos a aprovechar para ver acá qué hay. ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que yo te amo más? Ok, no hay nada ahí. Todas están abajo. ¡A su madre! Ya me morí. Pero sí vi dos ahí. Dice el Fede que quiere que lo baníeamos tres días. Empezando luego, luego. Así que ya entró al mundo. Ya quiere sus tres días. Kevin, gracias por la reacción. César, igual. El Monterrey va a golear con el azul. Para que ni te vayas a poner la playera. Mira, no me afecta el comentario viniendo de un chivo. Apestoso. Mugroso. Infeliz. Entonces, pues... Tuvimos uno de nuestros peores torneos y quedamos mejores que las chivas. Es más, tuvimos más bien el peor de nuestros torneos. Y quedamos arriba de las chivas. Entonces, ¿qué me va a venir a decir alguien que le va a las chivas? Jugamos con puros mexicanos. A medias. A medias, ¿eh? Así como que ya puros mexicanos no crea, ¿verdad? Ormeños en la selección de Perú. Entonces, mira. Para mí ese discurso ya se les acabó la neta. Jugamos con puros mexicanos y tienen al delantero de la selección de Perú. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo por qué? ¿Quiere la pólvora que encontré? ¿Para qué la quiere? ¡Vámonos! ¡Ah, caray! ¿Dónde están las otras? ¿A poco están hasta el final? Ahí hay una. Dos, tres. Ahí están las otras. Tengo un castigo de... Que no se deben usar. ¡Ay, no manches que neta! No, ma... Piche. Mouser esta. No, de acá no llegó, ¿verdad? Ya fueron varias casas. Si te vamos a bañar, ¿eh? No sabes con qué te estás metiendo. Y la Sophie neta que se nos va a desconectar. No me voy a arriesgar yo a un desconecte de la Sophie la neta. Ahí están. Omar, Morán, gracias por la reacción. Roger, Alex, Christian, Kevin. Bienvenidos todos. Ahí están. Yo no me asiento de afunarlo. No creo que haya agarrado nada porque sí le dijimos Lupita y yo. Pero si sí, tendría PB en ser punado, ¿verdad? Y castigado. Sí, me equivoqué. No manches. Ese es mi Elvis. ¿Se llama Omar Morán? No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas, pero así se llama. Aidan, Gaby, Omar, gracias por las reacciones. Pero sí, es Omar Morán. Alejandro Valencia, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a la comunidad. Un besote. Ojalá te la pases muy, muy bien para acá, ¿verdad? Love you. No, y también, pero siento que no he ayudado. Es que ya llevo estos dos niveles. Este y Fire City me han quitado un montón de tiempo. A ver qué hay acá. Ahí está el dos. Daniel Estrada, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a la comunidad. Un besote. Ojalá te la pases muy, muy bien por acá. Volví, estaba almorzando. ¿Qué almorzaste, Eric? ¿Tienes ejército para cambio? No tengo idea. Te digo que lo que no sé si tengo son las fichas. Porque le cambié un montón al pollito el otro día. Entonces las fichas es lo que no sé si sí tengo. No me digas que está allá abajo del cofre. Yo hay ner. Gracias por ese follow. También me he venido a la comunidad. Ahí está acá arriba. Ya lo vi. ¿Me regalas diamantes? No tengo. O sea, sí tengo, pero está en el cofre del Ender o algo así se llama. Y no regalo diamantes. Yo en específico, ¿verdad? Los demás ya sabrán qué hacen. A lo mejor los demás sí regalan. Pero yo, yo no. Porque soy bien envidioso, bien egoísta. Y en todo lo que llevo jugando he conseguido nomás como 20 diamantes. Los que tengo. La mayoría ya de todos los que tengo. El 67% aproximadamente de los diamantes que tengo me los dio a Andrew. Nancy, Mau, Alexander, Gaspar, las reacciones. Aquí ya había entrado, pero no me acuerdo qué era. Pero vamos a darle. Snowman, ok. Yo te di uno, ¿no? Sophie también. Ah, no, Sophie me cobró más bien diamantes. Sophie me cobró diamantes para hacerme el cofre. Le valió la amistad y dijo, Nel, yo quiero, yo quiero diamantes. Pero este... Este Miguel Ángel también me regaló diamantes. Ah, no manches, no, güey. Pero sí tú me diste uno, Carl. Pero creo que ya me están empezando a dar ahorita. Creo que en esta rom... Yo creo que voy peor ya, ¿eh? Cámara. Creo que ya me están empezando a regalar porque ya me ven, neta, muy, muy pobre. ¿Será o no será? Esa es la pregunta ahora. ¡No era! Para eso subí. Jenny, gracias por ese follow. Bienvenida a la comunidad. Un besote y de dónde eres. No manches. Ahí está. Vamos a ver a dónde sale. Ok. ¡Jorgillo! ¡Qué milagrazo! ¿Cómo estás, Jorgillo? Te extrañé. Love you. ¿Cómo has estado? Recomiendo que si tienen pico con toque de seda, con ese piquen el diamante lo guarden y cuando tengan pico con fortuna, piquen el bloque. ¡Ah! ¡Duermen a la Sofía! Uno mirando como... ¿Quiere que le regalen? Sí. Sí quiero. Ya sabía que aquí no me tenía que meter, pero no estaba seguro. 16. Es que voy como para más de dos horas. ¿Ya no te quiero? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Hola, nueva follow. ¿Cómo estás, Jenny? ¿De dónde eres? No manches. ¿Por qué me apareciste aquí? Al menos dame algo. Algunas... Ah, bueno. Está este güey acá. Esta es la mamá de Eric Mendoza. Saludes a la mamá de Eric Mendoza. Y un besote, ¿verdad? Porque la amo. Armando Guzmán. Gracias por la reacción. Y Jenny, bienvenida, mi amor. Jenny, hermosa. Ah, perdón, Carl. Perdón por no saber buscarlos. Aquí no hice estrella, ¿verdad? Fue donde me morí. Ahí está. Es mi mamá. Saludos. Ya le dije saludos a tu mamá. Y un besote, ¿verdad? Ojalá, ojalá también se la pase muy bien por acá. Este mundo como que no me gusta para nada en el randomizer, ¿eh? No peleen. Ahora, ¿quién es? No peleen, ¿eh? Ahí está. Me daba miedo no agarrarlo. Vámonos por el camino lento. Ay, no salen esas cosas. Por favor, que sí sea. Yo creo que no, ¿verdad? No, no es. Alegras por la reacción. Seis. No manches que dieciséis. Ya llevo media hora y apenas... Ya, una estrella cada dos minutos es muchísimo tiempo, la verdad. Ay, no manches. Ah, bueno, ya. El pede se le reveló a Nancy. Ora. No, por reset. No, no quiero hacer reset, pero sí siento que llevo muchísimo tiempo. ¿Qué había acá? Busco novia. Bienvenido. Me encontraste. Lo querías, lo encontraste. Soy yo. A ver. Va una. No veo, no veo, no veo, no veo. Ay, me caí. Va una. Van dos. Van tres. Van cuatro. Van cuatro. Adiós. Te veía mejor en el bote. Van cuatro. ¿Y el quinto dónde está? Sí siento que no me ha tocado tan buena, tan buena semilla ahora, eh. No veo, no veo que haya. Vamos a agarrar esto. No. Creo que está en el puente. También me voy a fijar ahorita ahí. Pero quiero ver acá arriba. No, ¿verdad? Tampoco aquí. No, güey. ¿No me aparece esa? Qué fea semilla me tocó. Porque no creo que esté en el otro lado, ¿o sí? En el otro lado, según yo, no salen. Falta que esté moviendo algo de esto. ¡Oye, esa semilla! Ah, los misterios de la vida. No sé dónde está. No manches. ¿Qué pedo con esa? ¿Qué pedo con la, con la, con la, con el último? Podría estar acá arriba, ¿no? Ya lo vi. No manches. No te pases de lanza. Se pasaron de lanza. Se pasaron de lanza poniéndome ahí esa cosa, ¿eh? La neta. ¿Cómo me lo pusieron hasta allá? Ni modo. Jan, gracias por la reacción. Son, igual, gracias por la reacción. Joaquín, bienvenidos. Ah, y aquí ya había entrado. Tampoco tengo que entrar acá. Ok. Al fin. Güey, ¿cómo me la ponen hasta allá? Acá ya había entrado también. Ya la hice, ¿verdad? Vamos acá. ¿Qué era? Este era Kulkum Mountain, ¿no? Vamos otra vez a Kulkum Mountain. Minerva, gracias por ese follow. Bienvenida a la comunidad. ¿Cómo estás? ¡Vámonos! ¡Ah! Weathery Ward, otra vez. ¡Chin! Huele a que te van a afundar la casa. ¿Por qué? Tampoco es. Ok, acá está. Ya fui a revisar y yo sí tengo todas mis cosas de momento. No me necesita... Que violente el Fede. Yo creo que lo está diciendo nada más de broma. Fede, ¿dontas? Yasmín, gracias por la reacción. Porque... Porque sí le dijo Lupita también. Y ya dijo el Fede. Ah, está bien. No pasa nada. Yo respeto. Bla, 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 bla. Acá tampoco tengo que entrar. Ok. A las pinturas de acá ya no tengo que entrar. A las de acá... Sí podría ser que sí, ¿verdad? Jasmine, Chris, gracias por las reacciones. Ya lo hice, ¿verdad? Sí, fue de lo primerito que hice. 20 estrellas, digo, en 40 minutos. Está baneado por... ¿Qué le dijo a Nancy? ¿No andaron a reflexionar? ¿Qué le dijo? Oliver y Chris, gracias por las reacciones. Torres, Ant, gracias por la reacción. Se le puso a tú por tú. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lo mandaron a reflexionar. Es una forma muy, 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 muy amable de decir que le dieron ban. Primero le dijo algo a Safi y le dije que respeto y no quiso. Así que pues ni... Tres, gracias por la reacción. Hasta arriba. ¡Ay, no la agarré! ¡Ay, bien! Aquí la patrona anciana de la desafía. Merece estar picado. No lo vi, no lo vi. Teresa, vacío. Gracias por eso. Esa reacción, perdón. Wild Rework... Ah, ya no tenía que haber entrado acá. Ya ni pecs. Nada. Nada. ¿Cuál es esta? Cool Cool Mountain, ¿verdad? Para ya no entrar. Las monedas... No, no, no se me hace como tan fácil, ¿no? No sé tú. Ok. Bueno, las monedas rojas de aquí, por ejemplo, sí podría todavía, creo, ¿no? Hilario, gracias por la reacción. Vamos a ver si se ven así. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sí, me queda una estrella aquí entonces todavía. ¿Acá estaba? No. ¿Dónde está? Andrés se puso celoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está arriba? Ah, caray, pues ¿dónde está? Vamos a bajar esta cosa. Hola, mi buen amigo, ¿cómo estás? Mi buen Baza Gaming, bienvenido. Hermosote, precioso, bellísimo y sensual. Baza. ¿Dónde estará? La última moneda. ¡Ay! No manches, ahora ya no puedo subir. No, puede ser. Tendría que estar acá. Podría ser, pero ya no puedo subir. Ah, me están desesperando. Otra vez nada más es una. Ah. Ok. Récord de 83. Yo nunca he hecho rompejarrones así tantísimos. Nunca. Siento que no soy tan bueno. Igual no lo he practicado mucho realmente. Pero GG. Nunca, nunca he llegado yo a eso. Hugo, Kleiber, Lourdes. No le he pagado al contador hasta ahorita, me acordé. Porque vino Hugo Alonso y se llama Hugo el Contador. No manches, otra vez ya se me pasó. Al rato le pago. Creo que este es el único del que debo de entrar todavía de acá, de este piso. Click clock. Let's go. Métale turbo. A ver. Sí voy muy mal, eh. Muy, muy mal. Pero bueno, ya. Ya ni pecs. Quejarme no va a solucionar nada. No la vi ahorita que estaba. Y el contador. A ver, ¿a qué no se acuerda de este vato? Sí. Otra vez. Otra vez. Le tengo que pagar el 6 de ca... No manches, ya me pasé por un montón. El 6 de cada mes. Saludos, John. ¿Cómo estás? Jan, perdón. ¿Cuándo tenemos a Michael Jackson si siguiera con vida? ¿Era Michael Jackson el que vi? No me acuerdo. Porque vi un video donde hacían una cuenta, pero según yo era la reina Isabel. No me acuerdo. Pero le preguntaban de la vida de alguien. Y dice, pues si Michael Jackson murió en tal año y le resta el año en el que nació. Y le termina saliendo como 1960 al chavo. Que fue algo similar a lo que me pasó ayer, ¿verdad? Entonces no quiero hablar de eso. ¿Cómo que el 6? Sí, el 6 le tenía que haber pagado. Se me olvidó. ¿Sí era Michael Jackson? Se pasa de lanza el chavo. Le sale como 1960, algo así. Y ya se empieza a carcajear. Pensé que era la reina Isabel. A ver, ¿dónde estamos? Ok. No, 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 no. 1924 años según Juan Guarnizo. Ah, yo no lo conozco, yo no lo conozco, ¿verdad? Yo nada más vi el video y me dio risa. Pero algo así fue lo que me pasó ayer. Por eso nos acordamos ayer. Pero no hablemos de ese triste tema, ¿verdad? Me pasé de lanza. Yo también, yo también. Y luego el Javi. El Javi más bobo todavía con sus cuentas al final. Y yo como de Javi, estás bien mal. También tú de la cabezota. Ay. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, cotorros? Cámara. Ah, caray. ¿Qué cuentas? No hablemos de ese triste tema. Que próximamente estará en el video del tic-tac. Sí, 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 sí lo ubico como el esposo de Ari Gameplays. Pero no lo ubico. O sea, yo sí puedo ver clips de él y no sé qué es él. Como no lo veo mucho. O sea, realmente no, no. Al único que sí sé de su existencia y lo distingo bien. Bueno, a los únicos. Al AuronPlay y al Mariana. Cuatro de ellos. Los demás no. También a Ari Gameplays no la distingo. Sí, el que no sabe que existe a Scar. Ay, no es cierto. No es cierto. La cámara está bien horrible. Ahí está. Hola, Johan. ¡Wow! ¿Cómo tal? Anthony. Johan. Daniel, que hace por la reacción. ¿De dónde salió la estrella de ese pingüino? ¿Salió en otro lado? Es Randomizer, por eso salió en otro lado. Otra vez tiene que ser WetDry War. Y ya no tengo que volver a entrar acá. ¡Qué milagraso, Daniel Riot! Tú ya llevas tiempo aquí, ¿no? Según yo. Según yo. O al menos había otro que se apellidaba igual Riot. De eso sí estoy segurísimo. Pero yo creo que eres tú. Y si sí eres, ya llevarías más del año. Me dormí como a las 4 a.m. Y a las 5.40 me despertó la alerta. A las 4.45. Pero Sofi y yo le escuchamos temprano. Simón. Para que veas que todavía me acuerdo de ti. Qué milagraso. ¿Cómo has estado? Orlando, gracias por la reacción. Pila del canal. Te amo. Te amo por eso. Lo obvio. ¿Está? Stephanie Martínez. Orlando, gracias por las reacciones. Me falta ir al sótano. Al sótano prácticamente no he ido. Yo te di... Ah, era otro. Perdón. De mí te acuerdas. Claro que sí, mi buen Davillo. Saliste de con el... ¿Cómo se llama este streamer? Que no tiene muchos viewers ni seguidores. Ah, sí. Ya me acordé. No es cierto. No le vayas a decir. Pero es que me ha estado molestando. Me ha estado molestando. Saliste de con el Jockey Gameplays. Gracias por esos 462 días cada. Y ahora me llegó la alerta. Pero ya no lo siento. Porque empiezo a temblar yo primero. Yo también me pasa eso. También me pasa eso. Una vez fui al sótano. Sí, cómo salió todo. Todo excelentísimamente bien. También ya había entrado a... A Rainbow Ride, ¿no? Y no he regresado. Le voy a chismear. No digas eso, mi amor, por favor. Chin, esta no. A ver, acá no he entrado. Don Monkos, gracias por ese polo. Bienvenido a la comunidad. Bebo, Don Monkos, Tita, Pollito. Gracias por las relaciones. Ay, qué bueno que este sí es. Pero si te molesta, me dices para saber. Todos los días me molesta. Ya no quiero vivir. Me trata bien feo, se burla de mí. No se vale. Welcome, welcome. Don Monkos. Para lo único que te pago, Carl, es para que digas welcome. Y ahora ya te da flojera. Ahí está. Feliz cumpleaños. No es mi cumpleaños. Ok. ¿Tampoco me pagas, papi? Esos utensilios de cocina no salieron solos. No supe qué más decir que tenías. ¿Te acuerdas el año pasado cuando te pagué por tu excelente trabajo de octubre a diciembre? Más o menos, por esos meses. Para que pudieras pagar la colap. Fue eso. Kevin, gracias por ese polo. Bienvenido a la comunidad. Un besote de donde eres, Kevin. Para. Ahora paga con cuerpo rico, rico, rico. Pero sí. Ahora. Nada más estoy haciendo referencia cuando trabajaste, de verdad. Me pica mi ojo bien feo. Ah, ya. Por eso dije esos meses. No me acuerdo si sí empezaste en octubre o en qué mes empezaste. Pero me acuerdo que sí terminaste en diciembre, según yo. Porque el Carl se despidió. Aquí para los que no saben, ¿verdad? Por ejemplo, Sophie no estuvo en esas temporadas, ¿verdad? Pero aquí el Carl se despidió como si se fuera muerto. O como si se fuera a morir. Así como de... No, familia. Los voy a extrañar. Ojalá. Les deseo mucho éxito. Espero algún día volver a saber de ustedes. Y enterarme que les fue muy bien. Y así, Sophie. Así se despidió. A principios de este año renuncié a mi trabajo tóxico. Hasta la fecha están batallando para encontrar al personal. ¿Cómo sabes eso? ¿Tienes amigos todavía ahí? Torres, gracias por la reacción. ¿Cómo que familia? ¡Ya cállate! Me falta una que debería de estar. Probablemente por acá arriba la vemos, ¿verdad? ¿Yo lloré por su partida? Todos. Todos nada más nos hizo sentir mal el desgraciado asqueroso. No veo. Me falta una. Aparte de las monedas rojas. Me falta una y no la veo. Ahí está. Tengo un Facebook a los chicos de los dueños. Así que me enteraron. Me platican. Y tú eres feliz por eso. Me despedí porque ahora soy un reptiliano. Todos lloramos. Todos lloramos en esa época, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Santiago, gracias por la reacción. Bienvenido. A ver, me falta entrar acá. También me falta bajar el agua. ¿Alguien puede darle retrito a mi comentario para borrarlo? ¿Alguien puede darle retrito a mi comentario para borrarlo? ¿Alguien puede darle retrito a mi comentario para borrarlo? ¿Alguien puede darle retrito? Retweet a mi comentario para borrarlo. ¡Ay! A ver, ¿qué hay acá? Dile Dile Dogs. Ok, este no está tan feo. Apóyame, manito. Apóyame, manito. Ah, caray. Es el 4. Cámara Ahí está Ok Que no me llamo Manito Si te apoyo pero yo no me llamo Manito Ahí está ¿Quién sabe que habrá sido Del Vladimir? ¿De dónde es? No me acuerdo Yo nada más busqué como frases chistosas Y ya me salió ese Había también Isabel de Ya no cabemos Y estaban juntitos Junto en Mountain Ok Ok nada Cameron gracias por la reacción No entró Así me pasa con Abril Y hay que volverlo a hacer Ahí está y entró Perdida Perdida estamos perdidas 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 ¿Cuál comentario de la página es el que ¿Cómo que cuál comentario? ¿Qué da para los dientes de Amon? Es que lo tienes a like Le voy a preguntar si me deja Le voy a decir Oye mi amor Déjame por favor Ándale ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah ya la vi Una Acá hay otra Ahí está Cameron Artísticas por la reacción ¿Por qué ya tenías una estrella Si no habías entrado? No Si se había entrado Si había entrado Entré pero muy Muy al principio Igual entré a ¿A qué otro nivel entré muy al principio? Ya ni me acuerdo Pero entré a dos No, este no Porque yo sé que ya no me tenía que meter ahí Y fue porque salí de ahí ¿Un comentario de los censurar? No tengo idea de cuál comentario Yo no vi que censurara a ninguno TikTok loco otra vez Ok Ah no manches Ya no había nada de eso Ay, 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 ay Casi No recuerdo Si, si entre Hacks Trae hacks Santi Arango Qué milagraso también Santi Isaías Bienvenido Acá no he entrado No me acuerdo No me acuerdo que había en Tik Tok Clock Pero sé que al menos en Rainbow Ride No También entra Rainbow Ride Y no he entrado ya otra vez Mira Bombón Si está bien fe esta semillita ¿Eh? Porque ahora de Bombón Voy a salir este A ver A lo mejor con el Bowser O con el primer Bowser No me acuerdo que había Ese se me hace que es Rainbow Ride ¿No? El primer Bowser Ok, ahí hay uno Acá está Le dije por acá estaba Ahí está Ahí está el Rebomb No lo veo ¿O se llegan las 200 estrellas? No creo ¿Cómo estás Armando? Bienvenido a la banda No está 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 Nos han flipado Tampoco está allá arriba Ah, caray Ok, ahí está Ya te perdiste Estaba buscando el último secreto Estaba por acá, ¿no? Ahí está No sé cómo le voy a hacer Para llegar ahí A ver No Así no, ¿verdad? Es que no me deja mover la cámara Para donde quiero También A ver No llego No llego No llego Inche semillita bien fea ¿Eh? La neta Que no No manches ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Ahí? Necesitaría hasta que tenga Y ni siquiera tengo las alas, ¿verdad? Resbálate y salta A ver Ah, casi, Javi Pero sí Regresando Sí soy No manches, pero Está cañón Ve Una hora Seis Y llevo la mitad apenas No manches Pero eso Pero ¿qué onda con eso? Sí se pasaron de lanza, ¿eh? Sí se pasaron de lanza En esta semilla Con algunas cosillas No manches No manches No Pero yo veo como que sí lo agarra No puede ser Ay, 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 ay Con el Koopa Con el Koopa Sí, cierto Con el Koopa Con el Koopa Con el Koopa Con el Koopa No está, ¿verdad? En las primeras Me voy a aferrar Me voy a aferrar Como gorda en tobogán Así Hasta que no salga No me voy de aquí Así que prepárense Para el stream De 20 horas Es que no manches Según yo Sí lo tendría que agarrar 10 horas más tarde Slow run Sí es Pasadísimos de lanza Con esas, ¿eh? Pasadísimos de lanza Con esa Con esa Este, madre Punta Mejor quita el cronómetro Llevo más de Ah, no es cierto Sí, sí llevo menos De una estrella Cada dos minutos Al menos David Hernández Gracias por la reacción Gabriela igual Tres doritos Después ¿Qué? No llegó A ver, quiero ver Jolly Roy No tengo idea De qué es eso, Carl No tengo idea De por qué Y ahora me sigo Por tu culpa Cada rato Canto una canción Que luego pones ¿Cuál? ¿Cuál canción? Perdóname Perdóname, perdóname Por favor Te voy a cantar una nueva Mira Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Soy honesto Con ella y contigo A Sofíl le ocultaron varios Pero no tengo idea De por qué No sé qué palabra sea Tú te fuiste Sin decirme nada Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Pero ¿A poco tu mamá me ve, Dani? Ay, qué vergüenza Ya no te aferres A un imposible La puede comentar En un buen momento Ah, cómo tarda esta madre Ven, les digo que Vamos mal Vamos mal En el sentido de que no fue una buena semilla La verdad Irving, Jack, David, Gabriela Gracias por las reacciones ¿Cuál dijimos que era esta? Ah, ya me acordé Vámonos para acá A mi mamá me gusta También he escuchado a tu mamá No manches Avísenme Porque me da vergüenza Que sepan cómo soy Por ejemplo La mamá de Belén Ya no me da vergüenza Porque pues ya sabe Desde hace un montón ¿Verdad? Se me han salido cosas Aquí en el stream Y pues ya ni modo Pero las demás mamás Todavía las puedo recuperar Bueno La mamá de Luis Virgen Tampoco, ¿verdad? Ya es irrecuparable También Me quiere a pesar De que ya sabe Que estoy loco ¿Verdad? Este Pero hay otras mamás Que no, no, no Que no sepan eso Vamos a entrar A uno nuevo Rafa VS Gracias por la reacción 38 Han escuchado Que dicen Que cuando Un fan de eso A ver, espérame Si han escuchado Que dicen Que cuando dicen Fan de su relación Es porque En el fondo Tienen que terminar No ¿Qué pasó con eso? Con eso Carlos Gracias por la reacción Y el polo Bienvenido a la comunidad Yo nunca Es que a mí nadie Me ha dicho nunca Que es fan de mi relación Como la venta Culería En la relación Menos la de abril ¿Verdad? La de abril La verdad es que sí Hay gente que sí Me dice Uy Abril es mi Mi primer novia Que nadie me dice Que está bien feita Entonces hay que Conservarla Hay que conservarla Porque ya Ya nadie Ya nadie La juzga ¿Verdad? Seis Creo que sí llego ¿No? De todas formas No manches No voy a llegar No me hagas esto Ya iba a llegar Y te pasas con las canciones De señora Pásenle el trapeador Ahorita Porque voy a empezar Con las de señora Ah Bueno ¿Verdad? 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 Sol, bienvenida ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Verdad? 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 ¿Qué pasó, chiquibaby? ¿Ajá? No manches En serio O sea Neta, neta ¿Crees que si te Si Si terminas Tu relación Que tienes con Belén Prefieres jugar A los espadazos ¿Conmigo? ¿En serio? ¿Ya no volverías A probar la papaya Nunca más? No Tú dime Yo termino abril Sin problema Nada más tú dime Sí, chiquibaby Sí No Estoy impactado La verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Pero qué bueno Que dejas claro Que nada más Conmigo ¿Verdad? Si no te preocupes Ojalá Ojalá todo salga bien Y si no Mira, acá estoy yo A darte todo el consuelo Que necesites Entre tu estepaljuanas Sí Bueno Voy a seguir jugando Ya Mario Sí, te amo Bye Ya volví ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo andas? Aparte de bien Hermosote Mi buen Israel García Ya cállate Me acuerdo Me acuerdo que no tengo Que entrar Según yo A Lethalabaland Pero no me acuerdo Por qué ¿Verdad? Hola Adolfo Mi amigo Ah, qué bueno Que aparecí aquí A Lethalabaland Tan fuerte el vestido Me siento en sonora Desde el sábado Ha hecho un calor Que me derrite Ah, caray No puedo con lo que puso Ortuño Gabri ¿Cómo estás? Aparte de bien Hermosote Bienvenido Para que vean Que es serio O sea Si era en serio Estaba hablando Por teléfono Con él ahorita ¿Cuándo les he mentido Yo aquí De que agarre el teléfono Así para fingir Una llamada? Jamás Siempre han sido ciertos Dos Ahí está el otro Se cae solo, ¿no? No se va a caer No, no, no Tú no, güey El de allá atrás No, no se va a caer Buenas, Eli ¿Cómo estás? El Pedro responde Le a ti, ¿no? Les dije Les dije Todos pensaban Que era car Pero era yo Ay, ay, ay ¿Qué estrella es esta? La dos, ¿verdad? Creo que es la de allá Ah, caray ¿Cuál estrella era? Ah, esa Ahí está Voy a la tienda Y a quemarme en el sol Dale Silviana Selene Cam Carla Gabri Gracias por las reacciones Bienvenidos todos ¿Cómo están? Un besote para ustedes ¿Verdad? Vámonos Bueno, vamos a agarrarla Ahora sí Total Estamos ahí 43 Ya recuperé un poquito De tiempo, ¿no? Pero sí En general Ya no creo hacer Muy buen tiempo Realmente No, creo que Esa no era No, no era esa Ah, qué güey Me morí Luciana Gracias por la reacción Haze y Maze Hombre Entonces ¿Quién va a ir al Bebé Bowser de Sophie Para no ir sola? Luis Virgen Y su mamá Hombre, a mí Páguenme el boleto No tengo ni dinero Y denme una computadora Para estremear Que la Sophie Sí tiene Sí tiene Porque también Para no perder el día ¿Verdad? Que hay acá arriba Pero creo que Sí va a ir Creo que sí van a ir Luis y su mamá A ver al Baby Bowser Ya vas mejor Ya te repusiste Poquito, ¿no? Poquito Al menos un poco Pero sí ya Siento que ya no voy Tan mal Te traes nomás Pero no juego Con capturadora A menos que juegue En el Switch Pero normalmente no Solamente el Mario Kart 8 Deluxe No tienen capturadora Ah, pero no transmite De todas formas Te iba a decir Cómprate una La mía me costó Como 400 pesos Estuvo Bien Leta Lavalant Otra vez Ok ¿Qué me falta en Leta Lavalant? Me falta Una estrella acá Ah, esa estrella Ya la vi Y una acá Y ya Lo que me hace falta Es dinero por dos Ok Ahí está Ojalá que sí llegue Bueno En repechaje Esta está haciendo Que no me la movieron Casi Sube las suscripciones Ese mes ¿Cómo que subo Las suscripciones Ese mes? No, yo no Yo no le puedo mover A lo que valen Las suscripciones No, no puedo Facebook en automático ¿Verdad? Pero ahora Tomando en cuenta Que tengo como 40 suscriptores ahorita Como 38 creo Apenas No lleva mucho que vi Como 38 ¿Qué te hace pensar? Que si le subo A las suscripciones Más Más se van a suscribir Conmigo Yo creo que es más difícil ¿No? Entre más caro esté Más difícil es que se suscriban A ver Ya nada más Me falta una letal En la balan Acá nada más llevo una Acá todavía hay que buscarla Vámonos para acá No hay Según yo tenía que ver Una estrella por acá No, no hay Pues vámonos a buscar Más estrellas por acá Lo terminaste de pagar Cuando el bebé de Sophie Tenga 18 Ah ¿Neta no? ¿No? Qué raro Cristian Abril Ernesto Daniel Gracias por las reacciones No puede ser Nada más llevo una estrella Aquí en serio ¿Cuántas estrellas son por todo? Eh 120 Pero vamos a hacer nada más 70 Acá hay una estrella Ok Ya no me fijé Para el otro lado Oye Mi jefa le dio gómito Y se fue Y tú te quedaste Te hubieras ido Le hubieras dicho Ay Como que también me está dando gómito Jim Gracias por la reacción A ver Vamos a buscar bien acá Andale Acá hay otra Allá donde Allá en Ciudad de México No era yo 24 Me faltan 24 estrellas Nada Nada Se había en tu rancho ¿Cuándo viniste a Ciudad de México? No Para acá no es Vamos a ver si hay acá Dark Legend Gracias por la reacción Debería de encontrar Una estrellita más Y ya me voy Una estrellita más Que encuentre Y ya me voy Les prometo De aquí De este nivel Ay Quítate We Estorbas No más Ahí está Mira tu Sugar Mommy ¿Quién es mi Sugar Mommy? ¿Quién es mi Sugar Mom? Eso está bueno Para saber yo también Tengo Sugar Mommy Papeles Ah Hablas de Miguel Ángel O de O de Arely Porque son los únicos De los papeles ¿No? Yo tenía hambre Ajá Sí, sí Me acuerdo de eso Pero ¿A dónde vas con eso? No manches No manches Cualquiera de los dos Arely Arely ¿Me compras un boleto Para ir a ver a Sophie? H-A-S-A Dark Legend Tini Después de atracciones ¿Otra vez? Este Podría ser este mismo No No puede ser ¿Quién no ha comido desde eso? Pues no son tantas horas Son como tres Cuatro ¿A dónde voy ahora? Siento que ya 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 entré a todos lados Y me faltan varios niveles ¿No? Por ejemplo Rainbow Ride Ya no sé dónde está otra vez A ver ¿Qué era aquí? 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 Ah, caray ¿Y esa reventará ¿O ya no revienta? Ah, quítate Güey Castroso Vean lo que ocasionó Ese güey No, definitivamente Hoy no fue mi día Para el Mario ¿Ya almorzaste? Ya Me comí dos tamales Dos tamalucos Baja el agua Sí Ese sí ya lo tengo contemplado Que la voy a bajar Pero estoy pensando Que otro nivel me falta Pero sí El del agua Ya lo estaba Contemplando también yo ¿Verdad? Ay, ay, ay Casi me pasó Es que ¿Dónde estaba? Yo me acuerdo Que entré a Rainbow Ride Pues no noto diferencia ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? A ver Un guamazote ¿No? ¿Este no es? Este sí es 50 Me faltan 20 Here we go José Gracias por la reacción Y la compartida Webi guabo Y la compartida ¡No! No! Te pego Se me olvidó prender el micrófono, ¿verdad? Hola SirenoDramas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi buen Yato? Buena Luquita Ahí están JoséGamer Pap, gracias por esa Gracias por ese follow Bienvenido a la comunidad Ojalá te la pases muy bien por acá, ¿verdad? Ay, acá Bueno, las otras están Acá arribita, creo Francisco Solís, gracias por la reacción, bienvenido Pues bueno Vamos a ver No me acuerdo qué era acá Pero ya hay que empezar a Ay, ya la hice Creo que ya sé Cuál era Rainbow Ride A ver, ahorita voy a entrar acá Y ya después bajo el agua Que según yo Tendría que ser Shifting es el de la arena, ¿no? Hice atún con pepinos Nunca he comido atún con pepinos Obviamente con mayonesa, sí Pero nunca creo que le he puesto pepinos Rainbow Ride si era este Ok Ok Y no era Ah, bueno Ipex Otra vez Está bien fe esta semilla Porque van a estar todas hasta arriba Yo creo ¿Y dónde? ¿Quién sabe? Mira Hay una arriba del barco Ya la vi No manches Está bien horrible esta Pero bueno Vámonos Carlos Gabriel El gas para reacciones a los dos Tampoco Dos No veo otros Ah, pero me falta una de caja ¿Verdad? Ok Ok Y ahora anda lloviendo Ah Como hacía calor Ya no puede llover Ah Ay, pero voy a Vamos a bajarlo Bueno, ahorita Ahorita Qué fea semilla ¿Verdad? No les vuelvo a preguntar a ustedes Qué semilla pongo Porque para mí es la peor Que he tenido de todos ¿Esto es de PSP? No Es de Nintendo De la gran N64 No manches No puedo subir Como ha pasado tiempo Desde la última vez Que me pasé Y aún tengo fan destacado Porque todos sabemos Porque todos sabemos que me amas No puede ser Faltan 18 Qué güey Yo esperaba Yo esperaba que sí Que sí saliera bien O sea que me podía subir Por el palo Poco a poco ¿Verdad? Montar en el palo Ahí está Rico Rico, rico, rico Ricos tus besos Ahí está Yo nomás pongo Lo que caiga En la semilla Pues yo pregunté Yo pregunté números Aquí Al principio Y agarré Dos de Danaí Uno de Ortuño Uno de Dani Y uno del Jesús Kevin, gracias por la reacción Edwin igual Leximar igual Ya había olvidado este Mips Por respuesta No No, porque son cinco números Para empezar Y no llega hasta el 69 mil Y tantos No Llega como al 65 mil Y cacho No me acuerdo si ya entré aquí Entonces voy a entrar de una vez Para ver qué hay Y ya después bajo Esa cosa Ah, sí entré No llega hasta ese número Yato Al menos en esta No No sé cuántas semillas Hay Pero Bueno, en este Sí aparece Pero no sé cuántas semillas Hay en otras versiones Pero en este Yo sé que llega Como al 65 mil Si me fijé Qué mal me fue En este En este En este En esta Pero pues Ni Pex Algún consejo Para jugar Sin manquearse No podía pasar De tres estrellas Porque me daba dolor de cabeza Pues es poco a poco No te desesperes Ese sería mi único consejo En vez de De tratar de hacerlo Todo rápido Para empezar ¿Verdad? Pues trata nada más De conocer el juego Porque si lo tratas De hacer rápido En tus primeras veces Pues no No Obviamente Te vas a desesperar Miss Lady Gracias por la reacción Paula igual Miss Lady Yo creo Que es como Si va a ser Tu 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 primera vez Y te Y te agarras A alguien Proveniente De África ¿No? Pues uno dice No manches Vas Relax Agárrate Relax ¿Lea bien? ¿Algún consejo Para jugar Sin marearse? Ah Marearse Yo entendí Manquear Sin marearse Esa ya es otra cosa ¿Verdad? Esa ya es otra cosa Sin marearse Pues Sin mover tanto la cámara Creo yo Y yo diciendo No, no, no Imagínate Es como entrar A las grandes ligas Luego, luego Vengo tarde Un poquito Gabo ¿Cómo estás? Robert Ángel O sea Gabo Edwin Gracias por las reacciones Siempre sacando lo turbio No 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 te conviene No te conviene Tienes que empezar Relax ¿Qué me falta? Hello, Robert Hello, Robert ¿Qué me falta? 56 Siento que me faltan Un montón de cosas La verdad Ya entra Ya entra todo Ahora sí Creo que Eh Yoli Roger No sé qué cosa Está acá Siempre sacando todo de contexto Perdoname Fue mi culpa Sol Fue mi error Mi fantasía Le aposté a un perdedor Así es la vida Vámonos Pero sí fue mi culpa Acá ¿Qué era? No Tampoco Creo que esta era No No Es que no me acuerdo Ya cuál era Pero Necesito entrar A Yoli Die, die, docks Ok También está bien Si sale Que el otro Es Yoli Estaría Excelentísimo Para estar Pasándome Nada más En estos niveles Pero Creo que No va a ser Es Dark Walk Según yo Sí podría ser Porque no he regresado ¿Verdad? Deja ver Cuál es el de acá Si no Entramos a Dark Walk Pero Necesito entrar En ese Me quedan Contra un mountain Ok También podría ser Si acá no era Pero Podría encontrar Todavía estrellitas Acá Cinco ¿Este era Dark Walk? No me acuerdo A ver Big Bus Tampoco he hecho mucho El fantasma Grandote no está ¿Verdad? No Se me complica un montón Cuando no está Ni el fantasma Ni el ojo Grandote ahí 58 58 Ah caray No había visto Que se podía ver así En la puerta A ver No Kevin Gracias por la reacción Yo como que lo escucho Ahí está Ese ¿A quién se le ocurrió Poner el pinche Mantasma ahí? No te pases De lanza La neta Güey No puedo ni mover La cámara aquí No Está bien horrible Esta semilla La neta Está Horriblísimamente Fea Esta semilla Güey Todo me lo han puesto Bien horrible No puedo creer Que hayan semillas Tan horribles Eso quiere decir Que también Cuando toca competencia Por ejemplo Alguna vez vi a Marquito Jugar randomizer Contra alguien más En la morada Pero sí depende Mucho ¿Verdad? De la suerte En un randomizer También Ahí está Kevin Gracias por la reacción 59 Todavía me faltan 11 estrellas No manches Siento que es Una eternidad Saca el mosaico De random Si quieres un día Jugar El mosaico De random Los dos Un versus Para que te humille Ahí está Hay un emoji De los Cosos Que van Rodando En el desierto ¿De qué me hablas No tengo idea De qué me hablas A ver 61 Y es que sí Sí 61 Me faltan Nueve Bájalo Sí Sí Podríamos jugarlo Un día Yo le entro Pero Lo que no sé Es cómo Compartirías O si yo Si yo No voy a ser El que está En el stream Si eres tú Cómo compartirías La pantalla Porque tú Juegas en el celular Entonces si averiguas Eso Pues ya Yo Yo Sí Le entro No hay un Pichongo Ah no es cierto Ya lo había agarrado Verdad Ya me acordé Vamos a entrar Aca Gabriel Gracias por ese Follow Bienvenido a la comunidad Un besote ¿Cuál era esa? TikTok Ah su madre Sálvate Sálvate Ahí están Sí Ahí están Gabriel Welcome Ojalá te la pareces Muy muy bien Por acá Hasta eso Llevamos Buen stream Pensé que podía Incrementar más Yo creo que Ortuño también Pensaba lo mismo No incrementó tantísimo Pero sí han habido Bastantes seguidores nuevos Ah no sé No 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 se pueden No se pueden Este No se pueden ¿Qué me falta? Ah acá Solo comparado con pantalla Pues yo sí Yo sí lento Pero estás seguro Que quieres que te humille Ahí está Ah caray No le di Ya salgas por esa Compartida F No se puede No se puede Con movimientos Si no Si los pondría Bueno yo no ¿Verdad? Dependería de Nancy No se puede ¿Qué pasó? Nada, estamos hablando de cómo sería un mundo Si existieran diferentes cosas Que no existen en este, ¿verdad? Teniendo stickers personalizados Y van a hacer un pinche patricio comiéndose una hamburguesa No me acuerdo que era este Pero me acuerdo que al otro no lo tengo que traer Un gran poder Conlleva una gran resumbre Muchas gracias César por ese follow Notify A ver ¿Se pueden hacer? No, es justamente lo que les estoy Diciendo que no se puede O sea, todavía no En la otra, según yo, sí, ¿verdad? En la otra Pero acá no Y como yo soy team acá Luis, gracias por esa reacción Vamos a agarrar al Dani Dani, ven, ven chiquito Ven, Dani, 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 Dani Ven, te voy a llevar con la lupita Te voy a llevar con la lupita, Dani Órale, piche chango Digo, Dani Hola, bro No vas a jugar Minecraft ¿Ya lo jugamos en la mañana? Ya lo jugamos en la mañana Mi buen César Entonces ahora toca Hasta mañana, ¿verdad? Otra vez Órale, Dani Vámonos a San Luis Vámonos Tú me llevas Tum, 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 tum Órale, Dani Ah, ya está el principio Bueno A su madre Es que estaba en el cole Sí, mañana toca Yo creo que Como a las 8 Igual otra vez Ya me desperté a las 10 Inhibí el Minecraft No, pues como a las 10, 5 Nos fuimos yo creo Ah, no es cierto Como cuarto para las 10 Acabón A ver Este, este Se me hace que era Dark War No F Jolly Roger Jolly Roger, digo Dije Jolly, ¿verdad? Jolly Roger A ver, acá No manches Neta, me voy a aventar Yo creo que sí Me voy a aventar Esos 15 minutos En las últimas, ¿eh? Vámonos Vámonos Soy una chica linda Hermosa La más hermosa De todas Claro que sí Ah, me falta Una de una cajita ¿Verdad? No me fijé Si había cajitas allá Ay, el car Podría ser esto No No Un montón Sí debe de estar Allá abajo Ah, podría estar Arriba del barco También Acá está Solo interracial No, es cierto A ver, vámonos 5 estrellas 5 estrellas más Nos falta un montón O sea, esas 5 estrellas Ya le estoy sufriendo La neta Lupita Barragán Nos asustas Lupita Bienvenida a la comunidad Gracias por ese follow Bienvenida ¿De dónde eres? ¿Dónde está la caja? Ahí hay cajas Ahí está Tan cerca pero tan lejos Ya nada más nos faltan 4 Pero es que sí siento que estamos lejos de eso No antojen Lupita welcome A ver 3 Porque acá Acá si hay una Todavía Acá si puedo agarrar una Ajá Una más ¿Cómo de pasar de una hora y media? Otra vez ya voy a regresar a casi dos horas Jorge Tóxico Gracias por la reacción Bienvenido ¿Eres Jorge Ortuño? Ah, no es cierto Eres la pitch No es cierto Vámonos Gilberto Andrade Gracias por la reacción GPI a conocer a Alma Elvira Gracias por la reacción Ahí está En serio lo goza Y más aquí Conmigo Es bueno Es bueno ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Casey Mesh Ya no debo de entrar Oni-chan Vamos a intentar Vamos a intentar otra vez Rainbow No sé cuántas me faltan No me acuerdo Se me hace que ya no tanto A ver Me falta una La de la caja Vamos a buscar la caja Y ya no vuelvo a entrar Ya sé Cuál me falta ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba Bom Bom? ¿Alguien se acuerda Dónde estaba Bom Bom? Hola de nuevo Hola Mateo ¿Cómo estás? Bienvenido Y gracias por la reacción Ese Bom Bom Es el que me falta Por eso Me está costando un montón Agarrar este Estrellas Ay, no es cierto Mipex Vámonos por acá Vámonos por acá entonces Rainbow Ride Seguro que este era Bom Bom Bueno, entonces ahorita Debería de entrar ahí Ok, no es No manches Por favor Sé esta caja Porque si no Lo voy a arruinar No Bueno Vamos a ver si era esta Espero que sí Nada más entré dos veces Creo, ¿no? No era No era Bicho tuño Ya regresé Bienvenida de vuelta ¿Cuál era Bom Bom? Pero si era hasta allá arriba ¿No? Se me hace que era La del otro lado De Tik Tok A ver Rainbow Ride Otra vez Ah Enfrente de Rainbow Me volvía a morir Pero sí Ok Vamos acá Yo vi el de Ortuño El de Ortuño Fue el que me Funó, ¿verdad? Por decírmelo mal A ver Bom Bom Bético Gracias por la reacción Ok, sí Acá no tengo prácticamente Nada No manches Neta Les digo que Que sí Voy a hacer las dos horas Dos Gladys Octavio Gracias a los dos Por las reacciones Mario Random Sí es Ah, la bestia Déjamela por acá No te pases delante También tú Bueno, no está tan lejos Ahí está Ya nada más Ya nada más dos Ya nada más dos Por favor Ya Ahora ¿Qué pasó Letrita? Sauria Vámonos Yo una vez lo jugué Está chido Pero sí Sí incluye mucho Qué tan difícil De este Dokkan Felipe Paula Gracias por la reacción Por ejemplo Hoy sí la sufrí más Hoy sí la sufrí más Estaba pensando En hacer 16 detalles Pero la voy a sufrir más También entonces ya Con esto nos vamos La neta Con lo que haga De tiempo aquí ¿Verdad? A ver Acá Acá ya lo había Checado creo Sí, ahorita voy por esa Javi Ahorita voy por esa Javi Mentirosote Ahorita voy ¿Sí es esta? Sí ¿Cómo se ponen de esos? ¿Cómo que de esos? Entra el FaceGamer Y te recomendó Pues bienvenida a Letrita Ojalá te la pases muy bien Por acá ¿Verdad? Ya casi nos vamos Pero se agradece Que entre gente nueva Que nos conozcamos Ahí está Total Ya llevo mal tiempo ¿Verdad? Entonces vamos a echarnos La carrerita con este güey Y a ver si encuentro La otra estrella mientras Porque no sé dónde Dónde está exactamente La que dice Javi O sea dijo que para acá arriba Pero no sé dónde ¿Verdad? Alejandra Sí a lo último Sí a lo último A lo último Ultimísimo El ultimate Dos horas casi No puede ser Aquí se ríjero Aquí se ríjero Cerrando esto para que no puedas entrar ¿Verdad? ¿Qué no hiciste de verdad? ¿Qué no hiciste de verdad? Pues ni modo Porque no la acabas Ah no es cierto Ah no es cierto Ya estoy casi hasta arriba Ok Algo bueno me tenía que dar Ah caray Según yo casi ya estaba pegándole a la hora y media Y ahorita Ahorita ya voy Muy 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 lejos de eso ¿Verdad? Pero hice como una hora 35 Según yo la otra vez No me acuerdo realmente Porque ni siquiera he subido mis rounds Ni las he guardado Ni nada de eso Pero tan mal no iba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El car está loco Ya hay que banearlo para spam ¿No? Orianna gracias por la reacción 192 reacciones en dos horas En Mario 34 La verdad es que también es muy muy buen stream Yo nunca vi que subiéramos de 100 Pero es muy buen stream Pues estuve muy lejos de eso Javi ahora Aarón gracias por la reacción Baneame Ah perrillo de ese morrillo Ahí está ¿Por qué en los torneos no me salí así? ¿Por qué en los torneos no me salí así? Ahí está Una hora 56 minutos No puede ser Pero te caíste como dos veces Ah Pero no manches Le subí un montón No sentí que me beneficiaría para nada La semilla Sí me costó mucho Apúntenle bien La 29.731 No se vuelve a jugar nunca Nunca en la vida la volvemos a jugar 29.731 Nunca Jesús Bienvenido ¿Cómo estás? Pues vamos a mandarles Para que me sigan Y Pues ya fue todo ¿Verdad? Estuvo bien fácil 29.731 No se repite Nos subimos Provechito a los que vayan a comer Yo te quiero comer a ti ¿Qué procede Nancy? Hello ¿Cómo estás Juana? Leonardo igual Ahora le está el dabo en el stream ¿Qué iba a hacer? De meterme a mi directo El Ariel Gamer No me aparece lo que quería ver Es que reporté Te escuchó mi mamá Ah José ¿Cómo estás? Bienvenido Iba Reporté tu comentario Para un moderador Pero como no soy moderador Creo que no puedo verlo No necesariamente Es los que Los que quieran Nada más Los que puedan Si no No pasa nada Pero igual Sale más barato Comprar estrellas En En la compu Entonces si tienes tarjeta Es mejor con la tarjeta Te sale un poquito más barato Siempre te tuercen Me queda horrible Hola Tienes dos ojos Como dos artenes Que cuando los miro Se me Fríen los huevos Tienes dos ojos Como dos artenes Que cuando los fríos No Que cuando los míos Se me fríen los huevos Como es que se te fríen los huevos No me parece nada A lo mejor porque eres mod No sé ¿Cómo está eso De que te das host A ti mismo? A veces sí Pero no Ahorita en este No creo que haga host Oye Yo pensé que estábamos mal Pero Creo que es un mal día Para todos en general El que ahorita Tiene 35 personas Broco tiene 15 Estaba el Davo también Vamos a ver el Davo Cuántas tiene ¡Ah! Ya no está Ya acabó stream yo creo Extensible de shots No Ese está planeado Probablemente ¿Verdad? No me hagas caso Pero probablemente Para dentro de un mes O sea El 13 de noviembre Que es Que ya cae Para ver si se puede Domingo No Bueno Podría ser Si no El 12 Podría ser también En el 12 Pero en la noche Está el Jorge Ya lleva mucho Que no los mando Para allá Pero no sé Si quieran ¿Qué está jugando? Ah no Es universo ¿Verdad? Ya ni me aparece Acá está Injustice Pero se llama así O se pronuncia así No lo conozco El juego yo Yo En tu cumpleaños Que se cuide El rompope Porque se acaba Si quiero rompope Pero si se puede Hacer eso De darte Si si se puede No has visto Que lo he hecho Te pones mal Con rompope Y get the shots Es que ese es el peligro Juan David Gracias por ese Por lo bienvenido A la comunidad Probablemente Sería el 12 A lo mejor ¿No? El 12 Estaría bien En la noche O sea digamos Como a las 9 Podría ser ¿Lo voy a considerar? Voy a considerar El día Pero si Obviamente Es que no No quiero despertarme Mal en mi cumpleaños ¿Verdad? Pero en domingo Tampoco creo que Este también Si no es el 12 El 19 Probablemente Es Smash Versión de De DC Comics Ah Yo vi uno Que hay ahorita De ¿Cómo se llama? El 23 De noviembre ¿Qué? Yo vi uno Ay me lo recomendó Sophie Pero no me acuerdo Cómo se llama ¿O era ese? Ya no me acuerdo Pero bueno Nos vamos a ir Sin host ahorita Ya dimos en la mañana En la noche A lo mejor Volvemos a dar Andale multiversos Ese Ese es el otro Justamente ese Y pues Un besote a todos Thank you so much Thank you so much For play To come in game Nos vemos Nos vemos Nos vemos todos Host al Ariel Gamer Ya vámonos Sofía Sofía Ya vámonos Sofía Yahu Tchau 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 Gracias por ver el video.